Estas medidas se tratan ni más ni menos que poder ir en auxilio, como lo hicimos también en la crisis del 2020, de la actividad productiva de la Argentina. Este gobierno, desde que asumió, dijo que nuestra alianza era con la producción y el trabajo, no con la especulación financiera. Por eso actuamos como actuamos en el 2021, por eso actuamos como estamos actuando ahora. La primera línea tiene que ver con la ampliación de la bonificación de tasa y los cupos en el marco del programa CREAR, el programa de crédito argentino, es el programa de financiamiento PYME más grande de la historia, cuando fue anunciado en octubre del año pasado por el Ministro y por el Secretario, tenía un cupo de 500.000 millones de pesos, a comienzos de este año fue ampliado a un billón de pesos y con los anuncios que se realizaron el fin de semana y que se están dando los detalles, se está ampliando 250.000 millones de pesos más. La segunda línea, que tuvo una primera etapa que fue anunciada hace un mes, una línea para monotributistas, para financiar proyectos de inversión. En la primera etapa se trabajaba con 1.300.000 monotributistas para acceder a créditos, para financiar distintos tipos de inversión con una bonificación de tasa de parte del Ministerio sumamente agresiva y en esta segunda etapa ya se está ampliando para llegar a más de 3 millones de monotributistas. Hoy por hoy la línea está vigente en el 30% del sistema financiero. Tercer línea vinculada tiene que ver con la línea para acompañar los créditos a las micro, pequeñas, medianas empresas y con garantías del 100%. Este es un instrumento que ya se viene trabajando con una parte del entramado financiero, usualmente con garantías parciales. Desde ahora con los bancos se va a poder trabajar en esquemas de garantías en los cuales se puedan garantizar el 100% de las operaciones, el cupo a partir de esta línea. Nosotros garantizamos. Nosotros exactamente. Garantizamos, es de 150.000 millones de pesos, se pueden garantizar proyectos de hasta 100 millones de pesos y pueden garantizarse tanto los créditos que se financian en el marco del programa CREAR del Ministerio de Economía como líneas de capital de trabajo que lleven los bancos.